El Museo Picasso de Barcelona muestra medio centenar de joyas realizadas por el artista, una de sus producciones menos conocidas. La exposición pone en valor artístico una creación destinada al ámbito más familiar e íntimo. Y Picasso las regaló a sus familiares, a sus amigas íntimas, a sus compañeras, a sus amantes también y a sus hijos. En 1936, cuando conoce a Dora Mar, Picasso se lanza a una intensa actividad de creación de joyas. Para ello se nutre de objetos que compra en mercadillos o en fragmentos cerámicos, guijarros o huesos que recoge la playa y a los que añade luego un retrato. A partir de estas cosas hace una obra muy íntima, porque es una obra en joya, por supuesto en la etimología, hay la noción de alegría, de joie en Francia, es la misma etimología. Y también una roya es algo del orden de la ofrenda, del regalo. En la exposición, que estará abierta al público hasta el próximo 26 de septiembre, conviven una decena de piezas únicas en oro o en plata, junto a otras de piedra o cerámica. Tal vez la más emblemática es el collar búho, pero no es una joya inédita. Entonces, podemos también destacar esta cesta de 16 medallones en cerámica bicolor, que retoman los temas del Picasso mediterráneo. La muestra también confronta las creaciones de Picasso con joyas de otros artistas y piezas que le inspiraron. Entre ellas, obras de Alexander Calder, Louis Bourgeois o Salvador Dalí, y que ofrecen una ventana al panorama artístico de los siglos XX y XXI.